Entonces, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo. En primer lugar, te glorificamos, oh Dios, por habernos dado un Salvador. Te glorificamos porque hemos sido perdonados y por medio de Jesús nos has dado fuerza y poder para así interceder a favor de nuestras necesidades, las necesidades de otros y las grandes necesidades de este país y aún otros países. En el nombre de Jesús, declaramos salud para cada persona que anda escuchándonos en este momento, que anda mal de salud, que sean totalmente restaurados. Y yo ministro en este momento los dones del Espíritu Santo para que mis amigos puedan usarlos para beneficios propios y beneficios para sus familiares y amigos y vecinos. En este momento, oh Dios, pido que comiences a guiar a todos los políticos que gobiernan a nuestras ciudades, estados o a esta nación. Señor, hay dos tipos de inteligencia, dos tipos de sabiduría, la humana y la divina. La humana es buena, pero nunca logra cambiar totalmente a lo que se necesita cambiar. Pedimos sabidurías divinas, sobrenaturales, guiando al presidente, al Congreso, a los gobernadores de nuestros estados y a los alcaldes de nuestras ciudades. Pido que les rodees con gente que ama a tu nombre, gente de fe, gente que va a dar consejos puros. Señor, perdónanos nuestros pecados como gentes, como nación, porque muchas cosas están fuera de tu voluntad. En el pasado, tú dijiste que si pedimos perdón, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes sanar a nuestro pueblo y sanar a nuestro país y contestar las más profundas necesidades si es que andamos pidiendo perdón de ti. No solamente perdónanos, pero muéstranos los caminos correctos. Muéstranos, Señor, las palabras correctas que hay que hablar y declarar. Porque a veces dejamos escapar cosas de nuestras bocas que en vez de mejorarnos, nos empeoran. Ayúdanos a hablar correctamente, Señor. Señor, denos favor como un pueblo, un pueblo latino. Te pido, te ruego, oh Dios, en nombre de Jesucristo, quien a mí me ha dado favor ante ti, Padre. Denos favor ante las autoridades como diste favor a Daniel y a José del Antiguo Testamento y a cuantas otras personas de la Biblia. Denos un favor que no van a poder resistir. Denos puertas abiertas como nunca antes de poder entrar a los palacios nacionales, a esos cuartos donde deciden las leyes que van a gobernar a este país o a estos estados. Denos puertas abiertas para así entrar allí y hablar de lo que va a mejorar a este pueblo. Señor, yo te pido que bendices a todas las familias. Especialmente a las madres solteras. Señor, denles fe. Suple sus necesidades. Señor, pido que sus hijos puedan ser becados en días venideros. Pido que sus hijos de una forma inmediatamente capten la importancia de estudiar y de mejorar sus estudios. Pido, Señor, que en las escuelas haya un avivamiento de muchachos sucediendo en todas las escuelas de esta ciudad y este estado y este país donde estos jóvenes van a estar enamorados de ti. Pido, Señor, que extiendas bendición hacia mis amigos los pandilleros. Ellos quieren confraternidad. Ellos buscan solidez. Ellos buscan orden, pero no han tenido suficiente oportunidad. Bendigo a ellos hoy día. Y pido, Señor, que trates con todos los hermanos que se encuentran en las cárceles. Tú nos has dicho que no hay que olvidar a los prisioneros o los encarcelados. Muchos de ellos te conocen. Otros necesitan conocerte, Señor. Pero ellos, como yo, necesitamos lo que tú tienes para el humano. Entonces, yo levanto mi mano y bendigo a todos los presos. Yo levanto mi mano y pido que desfavor a ellos, que les estés protegiendo allí en las cárceles, que estés liberándoles, que estés estableciendo orden en sus pensamientos y en sus corazones. Les amo a ellos y tú también entiendes lo que ellos andan experimentando. Intercedo por estos hombres mayormente. Y hay algunas mujeres también. Hoy oro por mis amigos que no andan con trabajo. Abre puertas para trabajar. Abre puertas para comenzar negocios que van a ser fructíferos o prósperos. Bendigo a mis amigos y pido que hoy, mientras oramos con la muy buena abogada Jessica, pido, Señor, que haya gente aferrándose por primera vez de ti. Que haya gente volviendo a aferrarse de ti, pidiendo disculpas y perdón de ti y recibiendo la renovación de sus espíritus, de sus almas hoy día. Porque tú eres un buen Dios que siempre nos tiene en cuenta. Ayúdanos a ser bendecidores a esta nación en esta época. Gracias. ¿Qué cosa mayor podemos hacer sino de ser de bendición durante tiempos de dificultad? Es fácil ser bendecidor durante tiempos de mejoría o de bienestar. Pero en estos momentos bendecimos a este país en el nombre, sobre todo nombre, el de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y que tengan fe, hermanos, de creer que sus documentos van a salir. No dejen de creer en eso. Dios da camino. Él es conocido como el camino y la verdad. Entonces, Él es camino hacia un tipo de documento que le va a mejorar o facilitar la vida. Tenga fe. No dejes de creer porque Dios está a favor de ti. Que Dios me lo bendiga ricamente.